Urge de verdad una oposición inteligente, una oposición seria, una oposición que si va a abordar estos temas del famoso decálogo del señor Marco Cortés, lo haga con argumentos, lo haga de verdad con una idea de que mejore el país, una visión del país que puede coincidir o no, insisto, pero que tenga argumentos para defenderla, que realmente busque un bien mayor y un bien general, no solamente los intereses de unos cuantos. Y creo que es ahí donde flaquea el Partido Acción Nacional. Mientras no deje de pensar solamente en una élite, en una cúpula, difícilmente podrá ser una verdadera opción de gobierno nuevamente y una oposición real.